Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX, quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Perspectiva Empresarial, último día del mes de octubre de este 2024. Yo soy Arturo Suárez, gracias por acompañarnos y estoy con Jesús Valdés. ¿Cómo estás, Chucho? Hola, Arturo Suárez, pues con el gusto de saludarte, amigo, de saludar a quienes nos ven y nos escuchan en Perspectivas MX, YouTube y Spotify y también a través de Facebook en Perspectivas. Estamos de regreso aquí a Coyoacán. Ahora estamos en Casa de Coahuila. Es una casa que usted lo va a ver, una casa cultural, social, para todos los coahuilenses y también para toda la gente que se reúne y que le gustan los convivios y que le gusta la cultura y el arte. Aquí en esta casa, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, es el corazón de los coahuilenses. Tenemos una entrevista ahí con su presidenta. Además de las cápsulas de María Escalante y de Cristian Daza, como cada programa, también tienes algo más. Sí, tenemos ahí una entrevista con Diego Aviles. Él es el director para el desarrollo sustentable ahí en Sonora y nos habla sobre una planta de gas que se instaló, ya se inició esa instalación, esa construcción y es una inversión enorme de 16 mil millones de dólares. Así es que quédese con nosotros porque hay mucha información. Por lo pronto, los dejamos con las tres notas del día. Esta es la información de jueves. El dólar a la compra, 19 pesos con 26 centavos, a la venta, 20 pesos con 39 centavos. El euro a la compra, 21 pesos con 64 centavos, a la venta, 21 pesos con 65 centavos. La mezcla mexicana de petróleo cerró el día de hoy en 64 dólares con 31 centavos por barril. Las gasolinas, entre 23 y 27 pesos. El diésel, 24 pesos con 95 centavos. El gas LP, 18 pesos con 71 centavos por kilo. Esos son los precios del 20 al 26 de octubre. La onza de plata, libertad, a la venta, 788 pesos. Y el centenario, el oro a la venta, 43 mil 700 pesos. Estas son nuestras tres notas del día. El director de Global Estratégica y Comunicación Corporativa de Shane, la firma Moda Low Cost Online Asiática, Peter Pernod Day, ha indicado que en la actualidad no está en los planes de la compañía salir a bolsa. No obstante, ha afirmado que si en algún momento se diese dicha situación, esta provocaría que se aumentase la transparencia de la corporación, con lo que tendría que compartir todavía más sus esfuerzos para circularidad y para una economía más sostenible en el futuro. The Walt Disney Company ha indicado que espera anunciar a principios del 2026 al sucesor del histórico Robert Eager como consejero delegado de la multinacional, después de informar del nombramiento de James P. Gorman como próximo presidente del directorio y responsable del órgano encargado de planificar la sucesión. El megapuerto peruano Changkai, operado por la China Costco Shipping, comenzará a enviar dos barcos de contenedores semanales hacia el mercado de Asia, tras su inauguración a mediados de noviembre, aseguró el viernes pasado un ejecutivo de la firma. En principio, se cubrirá una ruta directa hacia el puerto chino de Shanghai y después, según la demanda de los exportadores, se podrá dirigir envíos a otros puntos de Asia, señaló el gerente general de la filial, Carlos Tejada. Recuerda visitar www.perspectivaempresarial.com.mx, seguirnos en redes sociales y todas nuestras plataformas. Y ahora, en esta entrega que nos hace María Escalante, nos presenta la posibilidad de que desaparezca la clase media en el país. Una clase muy importante porque es la que a veces se juega los capitales que tiene, que van amasando durante su vida laboral y entonces generan estas pequeñas y medianas empresas. Así es que es muy importante esta clase. Vamos a ver el trabajo de María Escalante. La clasificación de las clases sociales en México, establecida hace una década en el Diario Oficial de la Federación, sigue siendo un referente para entender la estructura socioeconómica del país. Sin embargo, los datos recientes del Inegi nos brindan una perspectiva actualizada sobre cómo se distribuyen los ingresos y gastos de los hogares mexicanos, con información esencial para analizar la evolución de la clase media. Un segmento ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Estas categorías han cambiado desde 2014, pero los datos del Inegi revelan una realidad diferente. La clase media, que en 2018 representaba 46.1% de los hogares, disminuyó a 42.2% en 2020. Este descenso refleja el impacto de factores económicos y sociales, como la crisis económica, la pandemia de COVID-19, que han afectado la estabilidad de esta clase. La clase media en México se caracteriza por ingresos medianos y existe un acceso razonable a servicios de educación, salud, consumo de bienes y servicios. Sin embargo, la disminución en el número de hogares clasificados en esta categoría sugiere que muchos han caído a clase baja, debido a la pérdida de empleos y la reducción de ingresos. Este fenómeno plantea preguntas sobre el futuro de la clase media y su capacidad para recuperarse en su entorno económico incierto. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Le recordamos que tenemos abiertas todas las vías de contacto, las redes sociales, para que nos haga llegar sus comentarios. Ahí, por favor, también, si tiene usted alguna sugerencia, pues ahí háganosla saber. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí a Casa de Coahuila. Ya contamos con página de Internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos, después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEC Oficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. Amigas y amigos de Perspectiva Empresarial, pues estamos con un gusto aquí en Casa de Coahuila, en la Ciudad de México justamente, pero es el corazón de los coahuilenses, la representación de los coahuilenses aquí en Ciudad de México y estamos con su presidenta, con Lilia Cárdenas. Gracias por recibirnos, Lilia. Muy amable. ¿Cómo están? Oye, dinos un poco sobre esta casa. ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes la fundaron? Mira, esta casa nació hace casi 69 años. El día 3 de noviembre cumplimos 69 años. Fue fundada por don Azari Ortiz Garza, un político coahuilense que fue secretario de Agricultura, fue presidente municipal de Torreón, además de eso fue gobernador de Coahuila. Fue un personaje muy importante con decirte que le decían don necesario, porque cuando llegaban los coahuilenses aquí a la Ciudad de México, siempre los arropaba, siempre los recibía, les consellaba trabajo, los colocaba. Bueno, era don necesario para todos los coahuilenses. Y cambiando un poco, tú eres la primera mujer presidenta de Casa de Coahuila. Fíjate que sí, tengo el honor de ser, primero fui la primera vicepresidenta y ahora soy la primera presidenta en casi 66, 67 años que inicié yo. Los servicios que da esta casa. Mira, la Casa de Coahuila es un punto neurálgico en la Ciudad de México. Estamos ubicados enfrente del Museo de Churubusco y nosotros aquí organizamos conferencias, hacemos actividades sociales, como el día de hoy tenemos el miércoles social, que es un punto de reunión donde los coahuilenses y los amigos de coahuilenses vienen a comer, vienen a cantar, vienen a pasarla bien. Tenemos un club de dominó que tiene más de 15 años, que vienen a jugar dominó una vez al mes y hacen sus torneos y todo, ¿no? Tenemos orquestas que ensayan aquí, orquestas como la de Opus 11, que este viernes va a estar en la sala Nezahualcóyotl. Tenemos grupos de danza, de deporte, presentamos libros, las últimas novedades editoriales. Tenemos un convenio con la Feria Internacional del Libro de Coyoacán y viene gente muy interesante. Pues aquí en Casa de Coahuila, en prolongación, Jicotenca, número 10, aquí en Coyoacán, tienen muchas actividades, como bien lo destacabas, ¿no? Pero este punto neurálgico que tú nos decías de Casa de Coahuila, ¿tú cómo lo enfocas? Las actividades principalmente, ¿a qué van relacionadas? Mira, nosotros una de las funciones principales es difundir también el acervo nuestro. Nosotros somos un estado muy diverso, donde se fabrican los mejores vinos de México, no es por presumir. Y aquí incluso Casa de Coahuila tiene un vino que está embotellado especialmente para nosotros. Tenemos los otoles y la gastronomía de Coahuila. Y algo muy interesante es que desde hace cinco años tenemos un tianguis que se llama Germinal. Es un tianguis orgánico de productos de cercanía. Y donde vienen los vecinos de aquí y muchos coahuilenses que vienen a desayunar. Es un lugar, es un punto de salud en realidad el Germinal, ¿no? Es un punto donde tú vienes y comes... Bueno, dicen que la salud entra por la comida, ¿no? Una comida sana, ¿no? Entonces es otro punto de reunión el tianguis. Y bueno, las presentaciones de libros los domingos, tenemos muchos libros, muchas editoriales. O sea, nosotros trabajamos... Hay una editorial de Coahuila que se llama Editorial Quintanilla que ellos... tenemos un convenio con ellos. En realidad vienen de Coahuila también. O sea, presentar sus proyectos aquí. Acabamos de tener la presentación de un libro sobre Madero de una gran escritora. Y así, o sea, tenemos... No solamente es el corazón de los coahuilenses en la Ciudad de México, sino es la casa de todos los coahuilenses que quieran venir a la Ciudad de México. La casa de Coahuila no es... No tiene presupuesto gubernamental, ¿no? Mira, casa de Coahuila... El edificio es un edificio público que es del gobierno y lo tenemos como dato. La asociación desde que nos instalamos en esta parte de la ciudad. Somos autofinanciables, en realidad. En realidad, este... Ahí vamos. O sea, la cultura la hacemos nosotros mismos con los que participan. Y otra de las cosas a destacar es que tenemos dentro de mi programa de trabajo lo que se llama los negocios éticos y ecología. Tenemos una secretaria que se encarga de ese tema. Tenemos muchas cosas interesantes. Tenemos una secretaría de salud que apoyamos a los adultos mayores de casa de Coahuila. Y hacemos a veces alguna campaña y vienen los vecinos también, ¿no? ¿Es dedicado al sector empresarial? Al sector empresarial tenemos... Bueno, aquí hemos tenido networking de empresarios de Coahuila que vienen a la Ciudad de México y a la inversa. Algún empresario... Por ejemplo, ayer estuvieron unos de China, unos de Tabasco que vinieron y nos mostraron sus proyectos. Entonces, es un intercambio. En realidad, es un lugar de reunión. Casa de Coahuila no solamente es para coahuilenses. También viene la gente, expone sus productos, también hay libros. Sí. Tienes aquí esta biblioteca, ¿no? Esta biblioteca, sí, es una biblioteca para venir a consultar cosas de historia, de arte, de ecología y literatura. Y tenemos muchas bibliotecas internacionales a las que pueden entrar a través de nuestras redes. El público en general que quiera enterarse de las actividades que destacaste, Lilia, ¿cómo puede enterarse de estas actividades? ¿A través de qué redes sociales? Mira, nosotros tenemos redes sociales. Tenemos un grupo de socios y esos socios nosotros los convocamos a través de nuestras invitaciones especiales que hacemos. Pero todo mundo puede ver las redes de Casa de Coahuila, que están en Instagram y están también en Facebook. Es nuestro principal medio de difusión y que funciona bastante bien. Tenemos una comunicación inmediata con los que se comunican con nosotros. Los miércoles, nos comentabas ahí, miércoles sociales. Sí. En este caso, la comida, la gente puede acudir a disfrutar de este menú. Sí, sí, es un menú casero, es un menú que no es muy caro, pero además está hecho de tal manera que la gente es fascinada porque es como si comieras mejor que en casa, ¿no? Entonces vienen, disfrutan, puedes, solamente tienes que reservar, pero nuestras redes vienen o con algún amigo de Casa de Coahuila que te invite y hay gente que tiene, no sé, 15 años ya reservando y viniendo aquí a comer. Es un menú muy accesible y hay música en vivo también y verás a la gente a veces bailando, música norteña, en fin, es muy agradable, es como que cortas la semana en dos y se te hace más corto los días, ¿no? Pues ya vengan aquí amigos a Casa de Coahuila, entérense de todas las actividades que tienen, culturales, sociales y de toda magnitud y usted no se va a arrepentir, entérese bien a través de redes sociales de Casa de Coahuila. Muchas gracias por recibirnos. Igualmente, muy amables. Saludos. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más encuéntrala en Perspectiva Empresarial. ¿Estás escuchando? Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEC oficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. ¡Gracias! 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 Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX Un espacio con visión empresarial Estamos de regreso para este tercer bloque de información y tuviste la posibilidad de conocer sobre una empresa que se dedica al gas. Sí, es una empresa México Pacific Limited y nos habla sobre ella el director de desarrollo sustentable de Sonora esta inversión que se está realizando ya en esa entidad de la República Mexicana donde se lleva a cabo una construcción de esta empresa que no solamente va a servir a México a Estados Unidos y también va hacia Asia. Veamos qué nos dice Diego Avilés él es el director de desarrollo sustentable. Sí se puede hacer y ese es un acuerdo de Naciones Unidas es usar energía que sea de transición y el gas el gas el gas LP es energía de transición ¿por qué de transición? porque si bien es cierto el gas es un fósil el gas es un fósil es un fósil que genera menos CO2 que el combustible que el petróleo que el combustible etc. y esto tiene que ver con el tema de la eficiencia y las moléculas que contienen el gas con temas de química bueno entonces si el gas es una energía de transición hay que hacer proyectos para el aprovechamiento de la energía de transición y aquí el gobierno mexicano a través de la CFE logra un acuerdo con una empresa tejana que se constituyó como México Pacific Limited para tomar el gas tejano y poder ayudar a economías emergentes como Malasia Corea del Sur Taiwán Singapur a tener abastecimiento de este energético de transición y entonces hay que construir un gasoducto que vaya de Texas a algún punto en México y en ese punto en México en el Pacífico poderlo poder poner una mega planta que agarre el gas en estado gaseoso y lo ponga en líquido y eso se llama licuefacción de gas es un proceso de es un proceso industrial muy especializado y poderlo poner en un buque para que vaya al destino y esa mega planta de licuefacción de gas se está poniendo en la costa sonorense en el pacífico sonorense y en una comunidad pesquera en el abandono que se llama Puerto Libertad ahí se está construyendo la mega planta de licuefacción de gas cuyo destino será la venta de gas ahí en Puerto Libertad se le va a dar valor agregado se va a hacer el proceso de transformación del propio gas y se pondrá a la venta de Puerto Libertad rumbo a Corea del Sur rumbo a Malasia rumbo a Singapur ¿cuánto se estima la inversión? ¿quién la va a hacer? y los empleos que se van a generar mira la hace México Pacific Limited que es esta empresa extranjera de Cana son 16 mil millones de dólares y nada más para que nos demos una idea el proyecto anunciado de Tesla que está en pausa eran 14 mil millones de dólares son 14 mil esos son 2 mil millones de dólares más y va a generar empleos directos e indirectos directos alrededor de 2 mil e indirectos alrededor de 20 mil millones de dólares ¿cuándo se estima que inicie? ya inició ya inició la construcción ¿cuánto tardará? está planeada que sea en 3 años en 3 años e incluso ya pueden entrar a las redes sociales de México Pacific Limited y ya está empezando a exhibir los contratos futuros que ya está teniendo en Corea del Sur o sea ya es un hecho concretado esta planta muchas gracias y ahora nuestra cápsula que nos prepara María Escalante sobre comida sobre cuestiones culinarias nos habla de la paella ¿te gusta la paella? sí, claro un platillo muy completo ¿no? tiene mariscos tiene carne tiene de todo ¿no? y sobre todo pues creo que es de origen español si no mal recuerdo ahora nos vamos a enterar de los pormenores de este gran platillo de la paella la paella la paella o también arroz a la paella del valenciano paella que significa sartén y se refiere al recipiente con el que se hace la receta y que le da el nombre y este a su vez del latín patela es una receta de cocina con base de arroz con origen en la actual comunidad valenciana hoy en día muy popular en toda España y servida en restaurantes de todo el mundo en esta receta el arroz se cocina junto con otros alimentos en un sartén generalmente ancho y con asas el nombre de paella hace referencia tanto a la receta o plato cocinado como al recipiente que se utiliza para su elaboración aunque este último recibe también el nombre de paellera término originalmente considerado incorrecto pero que en el uso se ha ido aceptando en español se trata de un plato gastronómico de origen humilde descrito por primera vez en España en el área de la albufera de Valencia la popularidad de este plato ha hecho que en la actualidad se haya expandido con gran cantidad de variantes adaptadas en los ingredientes a las diversas regiones de la cocina española la paella se ha convertido en uno de los íconos de la gastronomía española el 9 de noviembre del 2021 fue declarada Bien de Interés Cultural para Perspectiva Empresarial María Escalante ya contamos con página de internet visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx toda la información sobre empresas turismo gastronomía y más encuentra la en Perspectiva Empresarial Estás escuchando Perspectivas MX Un espacio con visión empresarial En un momento continuamos En Liec trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble En Liec estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados con esto evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio En Liec estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15 También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba Liec oficial Liec supervisa tu seguridad y tu patrimonio y tu patrimonio la integridad Gracias por la espera Continuamos en Perspectivas MX Un espacio con visión empresarial Y bueno, regresamos a nuestro último bloque de información Y ahora vamos con la cápsula de Cristian Daza Checate esta, que nos habla sobre los instrumentos prehispánicos Y tuvo una entrevista con el maestro José Delgado del grupo Mesme Veamos Aunque somos un país que presume sus raíces prehispánicas Uno de sus eslabones, como es la música autóctona No recibe el apoyo suficiente de las autoridades culturales Para su difusión, ni mucho menos para su producción Ante este desinterés, José Delgado Quien es músico e integrante del grupo de Xochimilco Mesme Se ha dado a la tarea de dar a conocer los distintos instrumentos musicales Que nuestros antepasados utilizaron Mi trabajo es dar a conocer los instrumentos prehispánicos mexicanos Tanto flautas de barro como instrumentos de percusión Como el huehuete Este es un huehuete de 90 centímetros aproximadamente Es bien importante conocer nuestras raíces Pero los instrumentos son avanzados La ingeniería y la acústica Pues tenían perfecto conocimiento Y entendimiento de Cómo aplicarla en los instrumentos Y en los espacios donde se tocaban Y seguramente estás enterado Mi querido Jesús Valdés Igual que la gente que nos ve y nos escucha De estos ataques que han sufrido Pues algunas obras de arte A lo largo y ancho del mundo No solamente en el lugar donde le vamos a presentar a continuación La información Es la pinacoteca La mayor pinacoteca de Reino Unido Y pues han endurecido las restricciones que tienen Para que la gente pues ya no entre con líquidos Ya ves que le han echado ahí pintura Algunas pues obras de arte a nivel mundial María Escalante nos presenta la siguiente información La National Gallery La mayor pinacoteca del Reino Unido Prohibirá la entrada de líquidos Excepto leche infantil y medicamentos con receta Como medida de seguridad Para los recientes ataques A varias de sus obras El Museo Londinense Precisó en un comunicado Que la directriz Entró en vigor el pasado 18 de octubre Y avisó a los visitantes De que se demorarán más de lo habitual Con los controles de seguridad En su nota La institución recordó Que desde julio del 2022 Ha sido víctima de cinco ataques A pinturas emblemáticas Como los girasoles De Vincent Batgold El carro de heno De John Constable Y la Venus del espejo De Velázquez Estos actos por parte De activistas medioaventales Que han ocasionado Se arrojen sopa de tomate Como parte de su protesta Causaron daños físicos A las obras Angustia a los visitantes Y al personal Y alteran su misión De garantizar que el arte Sea accesible Para el disfrute de todos El museo fundado en 1824 Agregó que la medida Es necesaria Para asegurar La seguridad de todos Y de la colección De pinturas de la nación Para Perspectiva Empresarial María Escalante Así llegamos al final De Perspectiva Empresarial Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y también pues A todo el equipo A María Escalante A Carlos Rivera A Cristian Daza Que pues nos presentan Sus materiales Son nuestros colaboradores Editores Y los que manejan La información De nuestro espacio Les deseamos Que haya sido Un excelente mes De octubre Y que el mes De noviembre Sea mucho mejor Y recuerde Preservar nuestras Nuestras ediciones Uno y dos Día de los fieles Difuntos Así es Y muchas gracias Aquí a Casa de Coahuila Por recibirnos Y permitirnos La grabación De este programa A su presidenta Lilia Cárdenas Y a todo el equipo Y a ustedes Por vernos Y escucharnos Así llegamos Al final De este programa Un espacio Con visión empresarial Te esperamos En la próxima emisión De Perspectivas MX Recuerda que tenemos Una cita Por esta plataforma De la próxima emisión De la próxima emisión De la próxima emisión De la próxima emisión